Señoras y señores, el fútbol argentino ha muerto. El fútbol ha muerto. Murió el fútbol. Tenemos bastantes noticias para hablar de esto, sobre todo tres noticias, pero es un conjunto dentro de otras. Son varias cosas las que quiero hablar, pero como decía, terminaron de asesinar el fútbol argentino con lo que se confirmó hace unos días. Lo primero que hay que mencionar es que hace unos días fue la asamblea en la AFA en donde se confirmó que Claudio del Chiquitapia es reelecto como presidente de la AFA hasta 2028. Y acá ya tenemos la primera polémica. Y es que las elecciones en realidad eran en octubre del 2025 y Tapia las adelantó un año. ¿El motivo? No hay algún motivo específico que haya dado Tapia. No dijo el por qué lo hizo. Pero todo esto ya lo había hecho antes. En su momento la reelección, que tenía que hacer en el 2021, la adelantó a 2020, en la pandemia. Dos veces lo hizo ya esto Tapia. Sin motivo aparente. A ver, mi sospecha, a ver, seguramente lo hizo para que ningún partido le dé tiempo a armarse. No le dio tiempo a ningún partido opositor que pueda armar su lista para ser la contra de Tapia. Porque las dos veces que lo hizo, avisó que las elecciones se hacían en octubre, pero todo esto lo avisaba en agosto. O sea, te daba solamente tres meses. Entonces, claro, en tres meses no te da tiempo a armar un partido opositor. De hecho, en las tres elecciones que gana Tapia, Tapia fue elegido porque no había otra lista opositora. O sea, Tapia ganó por lista única. Bueno, eso mismo pasó en esta asamblea también, ¿no? Bueno, el único que estaba en contra de que Tapia sea el presidente era uno de Talleres, que no me acuerdo el nombre, porque Fassi estaba suspendido. Que me parece una locura lo que hicieron con Fassi. Yo por lo que había leído era que a Fassi lo suspendían dos años y no podía ejercer su cargo como presidente. Y al vicepresidente lo suspendían por seis meses. Yo digo, ¿la AFA puede hacer que un presidente no pueda ejercer su cargo en un club? Si supuestamente el club es de los socios, como tanto insisten, los socios votan a su presidente en su club y el presidente de la AFA no le permite ejercer el cargo. Me parece bastante raro. Bueno, Fassi está suspendido, no pudo ir, tuvo que ir otro, que no me acuerdo el nombre. Y cuando quiso hablar, lo abuchearon. Esto ya es la primera vergüenza, te digo. O sea, podría decir la metáfora, esto no es una cancha. Se trata de fútbol argentino, pero un tema donde está algo político, algo que define el fútbol argentino, yo creo que se debería tratar con seriedad. Y que lo abucheen. Me parece raro, te digo, ¿no? O sea, ahí ya tenés el primer papelón. O sea, el tipo quiso hablar, quiso exponer y no lo dejaron hablar. Se tuvo que ir de lugar el chabón. Ya tenés un papelón ahí. Pero este no es el más fuerte de todos todavía. Ahora vamos a hablar porque en esta asamblea Tapia dijo que había un superávit, que también en esta asamblea Tapia se tragó 400.000 veces. No sabe hablar el tipo. No sabe hablar el tipo, te digo. Bueno, pero mencionan que hay un superávit en la aspa. ¿Dónde está esa plata? O sea, pregunto, ¿dónde está? O sea, sí, es toda la guita que se ganó en los amistosos en China, en Estados Unidos, en Curacao, esos países raros. O sea, sí, también por salir campeones de América, del mundo. Pero, ¿dónde está la plata? O sea, yo no la veo invertida, por ejemplo, en el fútbol argentino. Los clubes yo los veo cada vez más pobres. El premio de ganar el torneo son 500.000 dólares. O sea, vos me estás diciendo que si hay un superávit no hay plata para que el que sale campeón del torneo gane 15 millones de dólares, 10 millones de dólares. ¿Vos me estás diciendo que no hay plata para eso? Yo estoy seguro que con los amistosos, en China nada más, en China, ni siquiera voy a mencionar todos los que hicieron con Estados Unidos, en Panamá, todos esos países. Yo también digo, con los de China, para mí se recaudaron 100 millones de dólares mínimo. O sea, el que se hizo con Australia en China, el que se hizo contra China también. O sea, yo estoy seguro que con esos partidos, 100 millones se recaudaron. Entonces, ¿no hay 15 millones? ¿No hay 10 millones? ¿No hay 5 millones al menos para el ganador del torneo local? Yo estoy seguro que... O sea, vos me estás diciendo que el fútbol argentino está tan mal que económicamente a estudiantes, por ejemplo, no le podés pagar 5 millones, 2 millones, al caso más mínimo. Yo estoy seguro que con 500 mil dólares no le cubren, pero ni la mitad del sueldo de Enzo Pérez en estudiantes. ¿Qué digo? Ni la mitad, ni un cuarto del sueldo de Enzo Pérez le deben cubrir. Igual yo con todo esto ya me imagino, yo me imagino que es dependiendo quién la gane le dan tanta plata. Porque yo estoy seguro que si la ganaba Barracas, esa Copa de la Liga, o la ganaba Boca, o la ganaba River, por ejemplo, les iban a pagar más. No te digo 10 millones, pero 1 millón, 2 millones le iban a dar seguro. Pero el problema es que la ganó estudiantes. Y Verón es un tipo que no está muy a favor de lo que dice Tapia, ¿no? Yo les digo, toda la plata que se gana con esos amistosos va a todos lados menos al fútbol argentino. ¿A dónde va esa plata? A un predio en Miami. Explícame para qué lo necesitamos. Con nosotros ni nadie, o sea, que sí, para la selección. ¿Para qué era en la selección? Un predio en Miami. Que te presten un predio en los Estados Unidos y listo, el predio tiene que estar acá, ya está, no hay mucho más. ¿Para qué un predio en Miami? ¿Para un predio? Van a ser algunos en Europa, seguro, si es que no hay ya. Y el otro lugar a donde vas a plata es a los árbitros. Porque también en esta asamblea Tapia felicitó a Belli Goy por el gran trabajo que está haciendo. Entonces yo digo, si con todo esto que pasa en primera, no solamente en otra, con todo lo que pasa en primera, con todo lo que pasa en el ascenso, que es un desastre. Ya de por sí que en el ascenso no hay bar, ni en la Copa Argentina incluso. Bueno, ascenso y Copa Argentina no hay bar. Bueno, todo lo que pasa ahí es un desastre. O sea, yo voy todos los fines de semana a la cancha de estudiantes de acá de Caseros y un montón de veces lo cagaron a estudiantes. De local, te estoy diciendo, ni siquiera de visitante. Una clara que me acuerdo contra San Martín y San Juan, cancha de estudiantes, no le cobran un penerazo sobre el final, pero que... Un árbitro con dos dedos de frente lo cobra, pero no lo cobraron. ¿Por qué? Porque había que favorecer a San Martín y San Juan, que es uno de los equipos, desde mi punto de vista, más beneficiados de este torneo. Bueno, esos estudiantes, ni te quiero decir lo que le debe pasar a otros equipos. Más abajo incluso Federal AVE, Metropolitana, en la C, en el promocional amateur, que camionero ganaba todos los partidos, pero con un penal a favor mínimo. Es más, hubo un partido, no me acuerdo contra quién había sido, que camionero le cobran tres penales a favor, dos de esos no habían sido, o sea, que por el arquero se había puesto a llorar, me acuerdo. Entonces, si con todo esto Tapio lo felicita, eso ya me da a entender que es el cómplice de todo esto, o el autor. El autor de todo esto debe ser Tapio, así lo felicita Beligoy con el gran trabajo que está haciendo. Entonces, la plata en todo esto, entonces la plata está toda en eso, o sea, la AFA es millonaria y los clubes cada vez son más pobres, gente. Igual te digo, a este ritmo, la AFA va a terminar igual, o sea, la AFA va a terminar igual de pobre también. Porque el día que se acabe todo lo de la selección, ahí lo quiero ver a Tapio yo. Porque vos podés, porque vos no podés esconder y esconder la guita esperando que te siga lloviendo del cielo. Pero, en algún momento eso se determina, porque el formato del torneo, por ejemplo, que ahora voy a pasar con eso, pero con este formato del torneo, no es atractivo. Los clubes argentinos, al ser más pobres, no compiten en las copas internacionales, que por ende traen menos plata. Y la selección en algún momento, como dije, se va a terminar todo este buen momento que tiene la selección. No van a ser 100 años de selección así. Y el que agarre después de Tapio va a tener una AFA destruida. Y a los 4 años van a volver, van a decir, no, pero la AFA está por culpa del que agarró ahora. Es el mismo mecanismo que hacen siempre estos tipos, o sea, es planta la bomba. Y cuando está por explotar, se la tiran el que viene, ¿viste? Entonces, cuando ya la bomba la explotan la mano al otro, vuelven y dicen, no, no, la culpa fue de este. Y así es como siguen y siguen en las elecciones todos los años. Y ahora, bueno, vamos a decir, no, hay una solución. Mira, yo no tengo una solución clara, la verdad. Se habla de que van a intervenir la AFA desde el gobierno. Que, a ver, intervenir la AFA tendría una consecuencia. De que todos los clubes del fútbol argentino y la selección no podrían jugar internacionalmente. Por ende, o sea, la selección quedaría despojada, si no me equivoco, de las eliminatorias, del próximo mundial, de la Copa América. La FIFA creo que desafiliaría a la AFA, incluso, algo así había leído. Entonces también, por ende, River, Racing y Lanús quedarían descalificados de su respectiva Copa. River de la Libertadores y Racing y Lanús de la Sudamericana. A ver, yo como hincha de boca te puedo decir, no, sí, que la intervengan, porque sí, perjudicaría a River. Y a Racing, por ejemplo, que es un equipo que yo, la verdad, le tengo bastante bronca, lo odio en cierto punto. Pero acá, sacándome la camiseta, no sería justo que eso pasase, la verdad. O sea, la están haciendo una buena copa, pero no merecen y punto. No puedo decir, no, intervenga la AFA si lo descalifican a esto. No, o sea, sería ser hijo de puta si digo eso, la verdad. A ver, mi lado de hincha de boca, por un lado, decía, no, sí, está perfecto. Pero no, hay que sacarse la camiseta en estos casos y decir, no, no está bien que eso pase. Y tampoco con la selección, no me parecería justo lo que ahora que se está viviendo con esta selección, un gran momento, sacarle la posibilidad de ir a otro Mundial, por ejemplo. Me parecería injusto, a ver. A ver, yo no le presto tanta bola a la selección esos días, más. Ven que, por ejemplo, los últimos dos partidos de eliminatorias no les hice análisis. Contra Colombia tampoco les hice análisis, o sea, le voy a hacer más que nada a los partidos interesantes, importantes. Pero a ver, contra Bolivia, sí, más que Messi metiendo el hat-trick, todo lo que quieras. Contra Venezuela, un partido que, por las condiciones, fue un desastre. Entonces, bueno, por eso no les hice análisis. Pero a ver, que yo no le presté tanta atención ahora, después del Mundial o después de la Copa América. Bueno, a ver, tampoco sería el motivo para decir, no, no, que intervenga la AFA, no me importa la selección. No, yo quiero que la selección siga jugando, o sea, porque a ver, no le hago análisis, pero la sigo mirando a la selección y disfruto este momento. Entonces, yo acá no veo una solución clara, no voy a decir, intervenga la AFA o no la intervengan. Yo acá no sé cuál es la solución, sinceramente. Ni si va a pasar, o si es correcto que le intervengan o que no. Yo acá no tengo una opinión. Esto puede ser, esto puede ser, no, hay que ver qué pasa. Acá ya no es como decir, no, tiene que pasar esto para que le vaya bien a la AFA. No, no sé qué tiene que pasar. Entonces, eso ya lo dejo opinión suya. Pero ahora pasamos a hablar un poquito del torneo que se va a implementar en 2025, que va a ser de 30 equipos, va a ser el torneo con más equipos en el mundo. Y el formato sería, literalmente, el mismo que tiene ahora la Copa de la Liga, pero con dos grupos de 15 equipos, que ahora era de 14 equipos. Bueno, ahora son dos grupos de 15. Y esta Copa de la Liga se haría dos veces seguidas. O sea, una a comienzo de año y otra al final de año. Por ende, de torneo largo. O sea, ya no hay más torneo de todos contra todos los 27 equipos. O sea, no hay más torneo de todos contra todos los 28 equipos, ¿no? Se terminó eso. Y a todo esto también se suspenden los descensos este año. O sea, Sarmiento, Independiente Rivadavia, o Tigre Portal Anual, que eran los más jodidos, se salvan. Ya me imagino más o menos el motivo por el lado que va, que se suspenden los descensos. Primero, sí, tener más equipos en primera, pero ahora voy a pasar con eso. Pero, primero, Tigre es el equipo de Massa, y Massa es amigo de Tapia. Y Sarmiento, porque Naldo es el sponsor oficial del torneo, y también de Sarmiento. Entonces, el sponsor de uno no van a cagar al otro. Y todo esto también es para ganar más votos, como decía hace un minuto. Porque mientras más equipos tengas en primera, más votos son. Porque sí, yo te anulo los descensos, te subo, y después cuando estás por descenso te salvo. Y sí, obvio, ¿cómo no lo vas a votar al presidente que te permite eso? Aparte vos, lo votás en contra de Tapia y cagaste. Te van a cagar eternamente como le hacen a talleres. Y aparte también, a todo esto suma, que los clubes, que están mal económicamente, la gran mayoría sobre todo, están muy mal económicamente, vos si necesitas plata tenés que ir con Tapia. Entonces, Tapia esto lo hace a propósito para que los clubes dependan de él. Que si necesitas plata, vos vale tener que tocar la puerta a Tapia. Entonces, esto genera una dependencia a propósito, para que no tengas la opción de no votarlo. Porque si no lo votás, Tapia, no, acá vos te voy a dar plata. Cagaste. Entonces vos lo tenés que votar para que el tipo te siga amarrado, básicamente. Así que es por ese motivo que hacen todo esto, sinceramente. Una pena, porque a ver, yo digo, sí, es una pena que un mundial nos haya costado tan caro. Porque con lo fácil que es hacer las cosas bien en este sentido, en el formato del fútbol argentino y esas cosas. Aparte, ahora que sos campeón del mundo, es donde uno más tendría que aprovechar para hacer un torneo atractivo. O sea, sos el campeón del mundo. Todos se van a interesar en tu torneo local. Para poder decir, che, son los que serán campeones del mundo, la liga debe ser buena. O sea, de todos los campeones del mundo en la historia. ¿Hay alguno que vos digas, no, tiene una liga de miedo? A ver, Brasil, el Brasil Ligrado para mí es top 6 mejores ligas del mundo. Además, me atrevería a decir que es mejor que la liga de Francia. O sea, para mí está en el top 5 ligas del mundo el Brasil Ligrado. Después, Inglaterra en su momento, a ver si fue en el 66. Pero tiene una liga tremenda. Es más, la mejor liga del mundo hoy seguramente. Y la segunda división de Inglaterra también pelea entre las mejores divisiones del mundo hoy en día. Imaginate lo que estoy diciendo, eh. Que la segunda división pelea está entre las mejores 7 ligas, te voy a decir. Francia, a ver, de Europa tiene la menos atractiva, pero está considerada dentro de las 5 grandes ligas. España debe ser la segunda gran liga. Italia, la tercera. Alemania es la cuarta gran liga. Entonces, todos los campeones del mundo tienen una liga atractiva, ¿no? El único que tiene una liga de mierda es Argentina, que es el cuarto país con más mundiales de Argentina. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, está Brasil, Alemania, Italia y cuarta otra Argentina. Somos el cuarto país con más mundiales. Y tenemos un torneo que no representa eso. Y ahora que venís a ser campeón del mundo, tendrías que aprovechar y hacer un torneo atractivo para generar más ganancia. Porque haciendo un torneo atractivo, no es que no, tengo menos equipos, menos ganancia, no. Menos ganancia para tu bolsillo. Pero para la afuera es una ganancia tremenda tener un torneo atractivo. Mirá Brasil cómo está. Brasil es con el torneo que tiene. El campeón gana 30 millones, creo que era el que ganaba el campeón. Y la Copa de Brasil creo que también ganaba 25 millones. O sea, el ganador de la Copa de Brasil gana más que el ganador de la Copa Libertadores, para que te des una idea. Y después, solamente por derechos televisivos en Brasil, el equipo más chico gana mínimo 30 millones de derechos televisivos. Esto lo hice yo hablando con un amigo que conozco, ya que sabe mucho de Brasil, de la liga brasileña, porque va bastante seguido ahí. Me dice, el equipo más chico de Brasil, por poner un ejemplo, Corití, vamos a decir, solamente por derechos televisivos gana 30 millones. Entonces, por ende, en total, entre la ganancia debe ganar 100 palos al año. Bueno, imagínate, bueno, es el Sao Paulo, por ejemplo, que por derechos televisivos eran 70 millones, por ejemplo. Entonces, solamente eso por derechos televisivos. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, imagínate si el torneo argentino estuviese bien organizado. O sea, fácilmente. Primero, yo creo que Argentina tiene calidad suficiente para hacer más que el Brasil y Grau. Por equipo lo digo, ¿eh? Porque el brasileño también lo que tiene es que tiene muchos equipos que... La gran mayoría son grandes en Brasil, ¿me entendés? Entonces, tenés un torneo también más competitivo en cuanto al campeón. Que usualmente lo suele ganar Palmeiras, te digo, ¿no? Pero tenés Palmeiras, Flamengo, Luminense, Corinthians, Sao Paulo. Y así, por no poner más ejemplos. Tenés muchos equipos grandes. La gran mayoría tiene todos libertadores. Entonces, eso también no es competitivo. Pero yo creo que por equipos... O sea, yo creo que equipos de Argentina son más grandes que algunos de Brasil. O sea, a ver, permítame ser termo. Para mí, San Lorenzo es más grande que Cruzeiro, por ejemplo. Racing, para mí, más grande que Fluminense. Y permítame decir ser termo. Para mí, estudiantes, es más grande que Gremio, incluso. Te lo voy a decir así nomás. Bueno, no voy a decir Flamengo, Palmeiras, porque, bueno, son los más grandes de Brasil. Sao Paulo. Pero, o sea, yo creo que en cuanto a grandeza hay equipos de Argentina que son más grandes que algunos de Brasil. Que son considerados grandes, por así decirlo, ¿no? Yo creo que por nombres del torneo argentino, si estuviese bien organizado, sería interesante mucho más que el de Brasil. Y pelearía fácilmente entre las mejores ligas del mundo. Obvio, si estuviese bien organizado. Ese es el tema. No está bien organizado. Un torneo con 30 equipos no es atractivo. Porque si tiene que ser un formato, tiene que leer 10 páginas para entender el formato. No es atractivo el torneo. Tiene que ser un torneo simple, ¿eh? 20 equipos, por ejemplo. Dos descensos, tres descensos. En el que sale campeón. Después los clasificados salen y listo. No es mucho así. Es un torneo competitivo. Ahora, con 30 equipos, dos copas de la liga. No, pasan los cuatro a primero. El primero se enfrenta al cuarto del otro grupo. El segundo, el tercero, el otro. Bueno. Ahí ya tenés un tema. Después cuarto, semifinal y final. Después tenés tal anual, promedio. O sea, así no es fácil hacer un torneo, gente. Por eso el torneo argentino no es tan atractivo. No es tan difícil hacer un buen torneo. Es más, incluso el propio Tapiaz, antes de ser presidente de AFA, decía que también había que dejar 20 equipos. Y si nos ponemos exclusivos, 18, decía Tapia. Este año, 26 equipos jugando la B nacional. Pero sí nos comprometemos a que en 5 años esta categoría va a ser como tiene que ser. Con 22 equipos. Como también pensamos que la Superliga no puede tener la cantidad de equipos que hoy tiene. Y van a ese camino. Que tiene que tener 20 equipos. No hay torneos de elite con la cantidad de equipos que tenemos nosotros. Es más, te diría. Si damos fino, hasta tendría que tener 18 equipos. Que a ver, a mí no me parecería mal tener 18 equipos en primera. Es más así. No, tiene que ser 20. A mí 18, 20, 22 como mucho. Yo preferiría menos, pero 22 equipos no lo vería mal. Bueno, aparte también eso. Te hace subir el nivel de la B nacional, por ejemplo. Porque te bajan equipos que capaz sobran en primera. Pero en la B nacional son capangas, por así decirlo. Y también, por ende, la B metro. Te bajan los rellenos de la B nacional. Te bajan a la B metro. Entre otras cosas. O sea, vos metes a pensar que la B nacional tiene literalmente dos categorías. Porque tiene 38 equipos. El año que viene, si no me equivoco, va a tener 40. Tienes dos torneos ahí. Entonces, sacás todos los de uno. Bajás algunos a la B metropolitana. Otros a Federal. Se te hace todos torneos más competitivos. A ver, yo ya hice un video en donde opino de cómo tiene que ser el formato ideal del fútbol argentino. No solo el torneo, de la Copa Argentina, de todo. De hecho, es el video más visto de mi canal. Bueno, si lo quieren ir a ver, obvio, los invito a que lo vayan a ver. Me dejen su opinión. Obviamente, no es perfecto. Además, hay cosas que hoy en día incluso se las cambiaría. Pero más o menos es un ideal lo que planteo yo en ese video. Así que los invito a que lo vean y me dejen su opinión. Al ritmo que venimos, va a terminar Camioneros en Primera División. Porque ya vemos lo que pasa con Camioneros en el Promocional Amateur y en el Federal A. Pero bueno, muchachos. Hasta acá llegó mi opinión sobre todo lo que pasó en la AFA. Quería esperarme un poquito a hacer este video. No salir apenas se decía que lo van a hacer. No. Quería esperarme un momento. Así que bueno, quiero que me dejen su opinión en los comentarios. De todo lo que está pasando ahora. Qué es lo que opinan. Así que bueno, muchachos. Nos vemos. Hasta el próximo video.